Salve compadre, continuamos enviéndole la música por ahí para ustedes Para el compadre Chapo, el saludote enorme Se llama Apenas te fuiste ayer, suena y dice más o menos así El séptimo pecado compadre, continuamos Mi amor se llena el alma, cuando tú estás a mi lado Empiezo a perder la calma, me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo, la luna me llamaba más Y ahora ella es mi testigo, de mi amarga soledad La madrugada, me sorprende en mi desvelo Falta en mi almohada, el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia, que apenas te fuiste ayer Cuando tú estabas conmigo, la luna me llamaba más Y ahora ella es mi testigo, de mi amarga soledad La madrugada, me sorprende en mi desvelo Falta en mi almohada, falta en mi almohada, el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia, que apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia, que apenas te fuiste ayer Arriba en la eternidad de Guasave, Sinaloa, compare, puro pa' delante A Dios le pido licencia, que ayer Arriba en la eternidad de Guasave, Sinaloa, compare, puro pa' delante Gracias por ver el video.